hola hola que tal nuevamente bienvenidos a este nuevo tutorial de WPFenix bueno el día de hoy te voy a estar compartiendo algo muy sencillo como si tú te fijas en mi mano izquierda están los los social links los iconos de para compartir lo que sería redes sociales del plugin de divi de monarch para ser más específico que yo mire esto en en un blog de un youtuber americano el cual se dio la tarea de agregar el código para que en sí aparezca whatsapp y telegram ok como lo hizo bueno yo te voy a estar indicando esto y te voy a estar dejando en el link para que puedas descargar el código que el código es limpio y es bueno como te digo escuché también que iba a traer en sí más herramientas o sea no más herramientas sino más links al mismo que pero mientras tanto vamos a empezar con estos dos bueno que lo primero que necesitas necesitas obviamente tener un sitio web y ha hecho preferiblemente necesitas tener el tema de divi y el plugin de monarch ok ahí es donde tú vas a lanzar en sí lo que sería el código ok eso en este caso vamos a refrescar este sitio para que te des cuenta que que no tiene nada mira se fue los dos iconos que sería de whatsapp y telegram ok pues simplemente tienes que venir acá una vez que esté seteado como te digo tu plugin de mones como como tú desee setearlo ok supuestamente el mío yo lo tengo setea de la siguiente manera networks aquí si te fijas no te aparece ninguna de las dos opciones ok eso venimos aquí a divi team options en team options te vas a ir a integración en integración te vas a asegurar que esté habilitado el enable header core ok una vez que esté habilitado le vas a soltar el código y así de simple ok una vez que suelta es el código te aseguras de guardarlo y si es que tienes algún plugin de caché también purga lo que sería la página ok una vez que has hecho esto vienes al frente le das en refrescar y te salió el plugin ok bueno esto lo ha sido bien simple rápido espero que te sirva como te digo el link de la descripción no link de la descripción el link de la descripción el código te lo estaré dejando en la descripción para que tú puedas en sí descargarlo sin ningún problema ok nos vemos y que tengas un buen día